Por los medios puestos en medio ambiente, en sostenibilidad, en territorio por este gobierno, nosotros pensamos que no se considera este asunto una prioridad. Lo demuestran las diversas acciones que están, muchas que tendrían que estar ahí programadas y no lo están en los presupuestos. Después de una década prácticamente, ustedes siguen sin presentarnos el plan de residuos de Canarias, que tendrán que hacerlo, supongo, después de que pase la vorágine de estos días de los presupuestos. No encontramos ninguna actividad que esté programada que indique que van a hacer ustedes una campaña de educación entre la población para reducir, para reutilizar, para reciclar. Y consideramos que esto es una prioridad en el cuidado del medio ambiente. Y por eso nos atreveríamos a preguntarles si ustedes estarían en capacidad en estos momentos de afirmar ante este Parlamento que entre sus planes futuros no es tal de quemar la basura, el de incinerarla. Porque muchos nos tememos que si no hacen campaña de este tipo es que vayan en esa dirección, si no la recogen en los presupuestos. La apuesta por la renovable, nos planteamos dónde está. Y lo que nos encontramos frente a ella es que siguen adelante con sus ideas de implantación del gas. Por tanto, la contradicción sigue estando presente. Les hemos propuesto actividades de participación ciudadana, de corresponsabilidad. Les hemos propuesto acciones educativas, vigilantes en los aledaños de los miradores turísticos para garantizar la seguridad. Plan de choque contra el maltrato animal. Acciones sobre especies animales, vegetales, invasoras. Es decir, hemos hecho una serie de propuestas que sin embargo no las hemos visto merecidamente recogidas. Tampoco hemos visto que se recojan las actividades referidas al compostaje, a la trituración de los desechos vegetales que podrían ser reutilizados. Por tanto, pensamos que su modelo sigue siendo el antiguo respecto a los residuos. Respecto a la educación, hemos pasado del 3,52% en el PIB canario a un 3,6%. Es decir, no es para echar cohetes, a un 3,6% en educación globalmente. Estamos muy por debajo del 2008 cuando estábamos en un 4,02. Pensemos que entre 2008 y 2013 hubo una pérdida del 14% del PIB en Canarias y que cuando se recuperó en un 7,7% entre 2003 y 2016, sin embargo en educación se incrementó solo un 3% en ese momento globalmente. Por tanto, yo creo que debería producir cierto sonrojo el que se aprueben leyes en este Parlamento que en el 2022 tendrían que estar cumpliendo con el 5% de inversión en materia educativa al menos y sin embargo pues estemos muy alejados de ello aún. Nuestra plantilla en educación sigue siendo deficitaria de las últimas, de las que menos gente hay en el Estado por ratio. Es decir, 4.000 personas nos hacen falta más en educación trabajando en estos momentos y sin embargo la convocatoria masiva de las oposiciones sin proyectos de estabilidad para el profesorado interino lo único que va a hacer es cambiar profesorado interino por profesorado funcionario de carrera pero en absoluto va a mejorar el sistema educativo y a incrementar la plantilla. Esa sería otra de las cuestiones pero y frente al mayor de los problemas que nosotros creemos que existe en la educación que es ese 44,6% de pobreza y de exclusión social que existe, nosotros pensamos que en educación aún se agrava más porque en la educación pública, en los que asisten los hijos de la clase trabajadora en general y mucha más gente, pero es donde posiblemente haya más porcentaje que en el resto de la sociedad. Es decir, hay muchos niños y niñas en estado de pobreza y exclusión social y hay que darle salida y solución a ese problema. Estamos obligados a acometer un plan canario de educación infantil de 0 a 3 años y eso lo tenemos que hacer entre todos en este Parlamento. Y finalmente le pedimos que para los centros educativos y en general fuera de los presupuestos haya menos burocracia y más autonomía. Gracias.